El 22 de noviembre de 2023 se dio a conocer una circular por parte de Industrias Cárnicas del Oriente S.A., empresa operadora del frigorífico de Ciudad Bolívar, donde se anunciaba la culminación de las operaciones, evento que tendría lugar el martes 28 de noviembre de 2023. En su momento se adelantaron gestiones que permitieron que se continuaran las actividades. Hoy el panorama no es el mismo, ya que desde hace aproximadamente 10 días se presenta un cese de actividades. Ahí tengo una reunión con INVIMA para firmar el acta de cese de actividades allá en el frigorífico por un mes. Espero que sí se logren nuevamente manejar y empezar a reactivar. Tienen un tema de frío que se les dañó y desafortunadamente eso se les sale de las manos a un alcalde. El inconveniente surge a raíz de un daño en una de las máquinas de las cabas, las cuales garantizan la cadena de frío en el proceso de sacrificio y conservación de la carne. Aquí lo primordial es la cadena de frío, porque o si no, no se podía cesar, no había excusa y tenían, nosotros tenemos, el municipio le dio una concesión, la administración anterior en cabeza de Mauricio Márquez hizo un acuerdo con Incaroza, que es de Río Negro, un municipio que tiene recursos, que tiene músculo financiero, pero ahí lo primero es el tema de frío. Hay unos compromisos que ellos en la concesión tienen que habilitar el ganado menor, que es los porcinos, los cerdos que llamamos. Y si ellos lo hacen, sale adelante el proceso. Y si no, yo les pedí que si no van a hacer eso y no lo van a desarrollar y van a seguir interrumpiendo actividades que definitivamente no se entreguen y me vería forzado a sacar una licitación pública. Con este cese de actividades en el frigorífico de Ciudad Bolívar, son 45 personas las que quedan desempleadas.